La alcaldesa de la capital se ha reunido este martes con miembros de las asociaciones de vecinos de los barrios de La Viña, El Mentidero, El Balón y San Juan. El motivo ha sido explicarles los proyectos que el Ayuntamiento va a desarrollar como consecuencia de la finalización del programa Urbana hasta el 31 de noviembre. Pues ya les hemos explicado las calles nuevas que vamos a intervenir, la calle Solano, la calle Vidal y la plaza Cañamaque, el Parque Genovés, el Club Marte y la banda de rodadura desde la calle Venezuela hasta la calle Sagasta. En total, unos 2,5 millones de euros. Queríamos hacerlo porque hay, como les decía, hay cosas que implican a los cuatro barrios y sobre todo porque como van a ser obras que tenemos un tiempo hasta noviembre, también para decirles que estén atentos porque si en el momento que se está haciendo la obra surge alguna necesidad por parte del barrio que se pueda corregir en esa obra, pues es el mejor momento para hacerlo. La alcaldesa ha explicado que se ha decidido ejecutar los trabajos del Club Marte en adelante porque en verano no será posible levantar el frente de la caleta. Las obras se iniciarán en menos de un mes en la plaza de las viudas y el resto a partir de junio.